Te presentamos, la consola portátil, M17. ¿Recuerdas los juegos de tu infancia? La M17 te trae de vuelta a esos momentos inolvidables. Esta pequeña maravilla es una consola retro portátil que cabe en la palma de tu mano y te ofrece una experiencia de juego clásica donde quiera que vayas. Con la M17 podrás disfrutar de miles de juegos retro de tus consolas favoritas como Super Nintendo, Game Boy, Sega Maga Drive y muchas más. Es como tener toda una sala de videojuegos en tu bolsillo. La M17 es fácil de usar y viene precargada con miles de juegos, por lo que podrás empezar a jugar en cuestión de segundos. No esperes más, la tenemos disponible en www.videojuegosomega.com Además, contamos con envíos a todo el país, te esperamos.